Hola Youtube soy PizzaHead y bienvenidos a la reseña del JNG 90 y si son nuevos en el canal recuerden que estos videos no son para demostrar habilidades sino para que vean cómo funciona el arma en manos de un PLL promedio como lo soy yo y esto especialmente lo recalco porque a lo largo del video se darán cuenta cómo trato de batallar con un rifle de francotirador. También no olviden comentar con un arma que quisieran ver en reseña en un futuro próximo y si no saben con qué comentar pueden comentar con la palabra del día que es estampa. Empecemos con la reseña del JNG 90 En la vida real el rifle apodado como Bora o JNG 90 como nombre oficial es fabricado por MKEK en el país de Turquía. Está en producción desde aproximadamente 2007-2008 ya que su diseño se llevó a cabo entre 2004-2008. La munición que utiliza es la 7.62 x 51 mm de la OTAN con una cadencia incierta debido a que es un rifle S rojo. Ya pasando a lo que sería Battlefield 4 esta arma se consigue a través de los rifles de francotirador una vez de que ustedes junten con ellos 20.000 puntos. Tiene un daño de 100 puntos de daño dentro de los primeros 12.5 metros lo que significa que mientras que el enemigo no tenga la especialidad defensiva siempre será una muerte de un solo tiro de las tetillas hacia arriba en esa distancia. Más allá de eso el daño va bajando poco a poco hasta que llega a su daño mínimo a los 100 metros con 59 puntos de daño. Esto es de notarse ya que a pesar de que fue muy bien ayudada esta arma con el último parche de las armas también tiene una ligera desventaja en comparación al M98 Bravo que sería la otra arma muy similar a este JNG 90. Tiene una recarga de 2.7 segundos cuando aún queda alguna bala en la recámara y si se acaban todas las balas tiene una recarga muy lenta de 4.2 segundos al igual que muchos otros rifles de francotirador es conveniente recargar antes y creo que no es problema ya que la mayoría recarga antes de acabarse las 11 o 10 balas que tengan. La cadencia de disparos en este caso dentro del juego es de 41 disparos por minuto más lenta y solamente está el M98 Bravo y también el SR-R61. Y ahora lo bueno la única razón por la que deberían de considerar este rifle francotirador es por la velocidad de bala la cual es de 670 metros sobre segundos siendo la bala más rápida entre todas las armas del juego. Eso sí, la caída imaginaria que ya habíamos hablado en otros videos y que hice una excelente explicación en Paint y espero dejarla en la descripción, ahí hablo de cómo se relaciona la velocidad de la caída de bala y de qué forma afecta a los rifles de francotirador. En el caso de esta arma la caída es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, nada especial, por lo que a pesar de que la bala del SR-R61 viaja mucho más lento que esta es más aerodinámica por así decirlo y tiene menos caída. Así que más bien este rifle está diseñado para enemigos en movimiento también a largas distancias, no es algo así que digan muy agresivo por la cadencia de disparos y es mejor que lo utilicen a ciertas distancias. También consideren que si utilizan el M98 Bravo tendrán un daño sostenido más allá ya que ese daño mínimo se alcanza hasta los 150 metros en comparación al JNG 90 que los alcanza a los 100 metros. Igualmente es un daño de un solo tiro a la cabeza con cualquiera de los dos a más allá de 100 metros, pero es bueno saberlo. En cuanto a los puntos buenos o pros del arma es más que nada su gran velocidad de bala que fue ayudada enormemente con el último parche, antes de eso no había razón por la cual utilizar este rifle, ahora sí. Contras, cadencia lenta y que el daño no es tan constante como el del M98 Bravo, aunque mientras que ustedes disparen a la cabeza el daño importará poco y será una muerte de un solo tiro de todas maneras. Consideren utilizar este rifle de francotirador con la mira de su preferencia o si no también las miras de 20x 40x podrían ser una buena opción. Desgraciadamente este rifle favorece el estilo de juego conservador y si ustedes están en contra de jugar a largas distancias este podría no ser el rifle adecuado para ustedes. Para todos los demás francotiradores que les encanta estar alejados del objetivo, este rifle de francotirador podría servir como opciones alternativas al M98 y al SRR 61. Por último le doy una calificación de 4 rebanadas de pizza sobre 4 por el motivo del rol que cumple. Como siempre el mejor juez son ustedes, pruébenla, díganme qué tal les parece y si creen que este video pudiera ser informativo o creen que le pueda ayudar a alguien más por favor regálame una calificación, suscríbanse si no lo están y si no saben si suscribirse o no pueden revisar los demás videos que tengo en el canal para que se convenzan. Las redes sociales en la descripción, pantalla en todos lados, como siempre y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!